Hola a todos. Por diversos motivos yo seré la voz del video de hoy. Antes de comenzar el video, por favor regálame un like y suscríbete al canal, si quieres ver más contenido de este estilo. Sin más que decir comencemos. No es mentira para nadie, que a muchos nos gusta conocer nuevos datos, y no solo para parecer más listos, sino, porque verdaderamente, nos pica la curiosidad por saber más. Por eso en el día de hoy datos inútiles te trae, 15 datos curiosos que te harán más inteligente. Empecemos. ¿Sabías que? Cuando miras hacia el cielo y ves puntos blancos como bacterias, en realidad estás viendo tus propias células blancas, llamadas miodesopsias o flotadores. ¿Sabías que? Una copa de vino tinto al día puede ayudar a prevenir distintas enfermedades. Además de aportar muchos beneficios a tu vida, como son, fortalece los huesos, reduce el riesgo cardíaco, es antibacteriano, previene la ceguera, etc. Ojo, con esto, no estoy instando al consumo excesivo de bebidas alcohólicas. ¿Sabías que? El verdadero propósito de Scooby-Doo, era demostrar al mundo que los verdaderos monstruos son los humanos. Vaya dato perturbador. ¿Sabías que? Mientras más tiempo estés con alguien que te guste, más atractivo se volverá para ti. Esto es conocido como atracción por proximidad. Ya entiendo por qué me gusta tanto la comida, jajaja. ¿Sabías que? Si te miras a ti mismo en un espejo por 10 minutos, tu cerebro empezará a crear ilusiones ópticas conocidas como efecto Troxler. Verás tu cara distorsionarse, tomando rasgos de tus padres o personas desconocidas. Incluso en algunos casos espeluznantes podrías ver en tu cara el reflejo de un monstruo. ¿Sabías que? Don Ramón fue el único del elenco del programa, de nunca necesitó vestuario para su personaje. Tal como llegaba vestido grababa, llegaba al set, con su clásico jean, su gorrito y su playera. Solo que a veces llegaba al set sin gorro, puesto que lo regalaba a pequeños que encontraba en las calles. Mandemos un gran saludo al cielo. ¿Sabías que? Fidel Castro, es la persona en toda la tierra que más veces han intentado asesinar, aproximadamente unas 640 veces. ¿Sabías que? Cuando un pingüino macho se enamora, anda por toda la playa con su prometida para presentársela a otros grupos de pingüinos. Ten cuidado con esos otros amigo. ¿Sabías que? Los gemelos antes de aprender a comunicarse con los demás, ellos desarrollan un idioma propio que lleva por nombre ideoglosia y que solo ellos entienden. ¿Sabías que? Las mujeres consiguen más atractivo a un hombre cuando él está acompañado o cuando lo miran otras mujeres. ¿Sabías que? La dermatografía es una condición de la piel, que provoca que las personas desarrollen marcas en relieve tras rascarse la piel, estas marcas suelen desaparecer al lapso de unos 30 minutos. ¿Sabías que? Los billetes de Estados Unidos, están hechos de un 75% de algodón y un 25% de lino, esto según la oficina de grabado e impresión de Estados Unidos, por tanto, la creencia popular de que está hecho de papel, es errónea. ¿Sabías que? Al cerebro masculino, le cuesta procesar la voz femenina, ya que emite un rango de frecuencias más complejo. ¿Sabías que? Según un estudio, las patatas fritas son la comida preferida por los humanos, puesto que contienen un balance justo de hidratos de carbono y grasas que las hacen ser un manjar al paladar, además liberan dopamina, que se conoce como la hormona del placer. Ahora te traigo 8 datos de Donald Trump que quizás no sabías. 1. Sus padres lo enviaron a una escuela militar, debido a sus problemas de conducta. 2. Proviene de una familia de inmigrantes. 3. En 1990 ganó un premio al peor actor de reparto, en la película Ghost Can't Do It. 4. Se declaró en bancarrota 4 veces. 5. Jamás en su vida, ha tomado alcohol, ni ha probado drogas. Sin embargo, es dueño de vodka Trump. 6. A sus 27 años ya era millonario, teniendo más de 14.000 propiedades. 7. Trump, no odia a México, de hecho tiene grandes inversiones inmobiliarias allá. 8. Era un gran jugador de béisbol cuando era joven. Y bueno banda eso fue todo por el vídeo de hoy, si te gustó no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir con tus amigos, esto me motivará a subir más contenido y con mejor calidad para todos ustedes. Yo soy Héctor, y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! Chau!